¿Crees que Pinochet es el personaje más malo de la historia? ¿Sí o no? No, no de la historia, pero tengo una muy mala opinión de él como gobernante en Chile. Está bien, pero lo que pasa es que la pregunta... Yo sé por qué viene la pregunta. Yo te hago la pregunta en el sentido de que, como fue planteada en esa entrevista, era la persona más mala del mundo. Sí, pero Checho, ¿puedo explicar eso? Porque si es una edición... Quédate aquí, quédate aquí porque me parece... Es una buena conversación. ¿Sabes por qué? Porque es un punto que en el sector de centro-derecha hay un sector que le ha afectado mucho esa respuesta tuya y sería bueno que la aclarara. Y a ver, varias cosas. Primero, hicieron una edición cortada de un programa que era bastante más largo, en que dije mi opinión de Allende y Pinochet, de los cuales ninguno de los dos creo que haya sido un buen gobernante para Chile. Lo digo abiertamente, lo he dicho toda mi vida, y era un programa de humor en que parte de la ironía de estas conversaciones tenía que ver con eso. Claro, la edición que hicieron cortita de 30 segundos logró armar una historia, pero el que ha visto el programa, y lo he visto mucha gente de centro-derecha, y ahora entiendo, jugamos un poquito la ironía, me hicieron hablar de una silla, me hicieron hablar de poesía. Sí creo, y lo digo abiertamente, y diciendo esto, además, mi opinión sobre Pinochet desde los 18 años, no la ha cambiado, que le hace mal cualquier régimen no democrático a Chile que abusó de los derechos humanos. Lo digo abiertamente, lo he dicho siempre, no creo que nadie se sorprenda. Si hay el personaje más malo del mundo, obvio que no, si hay cientos de miles de personajes más malos, pero en el contexto de esta conversación, a lo que me refería en concreto, es que yo fui opositor a Pinochet, y sigo teniendo la misma, y una cosa para la centro-derecha, además valiosa, Checho. ¿Y tiene todo el derecho a hacerlo? Diciendo esto, los votantes de centro-derecha me eligieron mayoritariamente porque entienden que esa no es la conversación. Hay algunos que esto les duele con el alma, la conversación de la centro-derecha, de una nueva centro-derecha, tiene que ser lo que piensa para adelante y no para atrás, obvio, hay gente que está muy pegada en el atrás, y creo que no puede salir de esa conversación, pero mi opinión de Pinochet, como la de Allende, es exactamente la misma en los últimos 20 años. Lo que pasa es que, obviamente, un demócrata siempre va a decir un dictador no es bueno, sea derecha, sea izquierda. Exacto. Pero, personalmente, creo que hay diferencia entre los dictadores. O sea, como dijo el premio Nobel peruano, que todos los dictadores son iguales, yo no creo eso. Hay dictadores que no entregan nunca el poder, hay dictadores que no vuelven nunca a la democracia, hay dictadores que entregan los países totalmente destruidos, hay dictadores que entregan los países florecientes, y uno de esos casos podría ser el caso de Pinochet en términos económicos, porque en términos de, ¿cómo que se llama?, de violación a los derechos humanos, nadie puede aliar a los derechos humanos, las violaciones, y eso es el ABC de la democracia. Entonces, no todos son iguales, entonces, ponerlo a él en un contexto como que es el más malo del mundo, eso es lo que a la gente le afecta. Pero ya te contesté eso, en un programa que era irónico, era una ironía, pero sí quiero decir que creo que no hay dictaduras buenas, ni la de Venezuela, ni la de Chile, o sea, creo que al final los demócratas tenemos que entender que las dictaduras son las peores etapas que puede vivir una sociedad porque perdemos lo básico, que es nuestro derecho a sentirnos que las instituciones todas nos protegen a nosotros. En mi opinión, creo que es legítima, y eso es, pero cuidado con lo que nos está pasando en esta grieta que se nos está armando como sociedad, y lo digo así abiertamente, porque lo veo en Twitter todo el día. Yo abro mi Twitter y alguien me trata todo el día, o de facho o de comunista, y es increíble, y además es casi igual, facho comunista, facho comunista, facho comunista. Y es tan ridículo porque toda esa discusión se basa en algo que pasó el año 80. Y por lo tanto, mi discusión hoy día de la democracia, y por eso emplazo muchas veces a los sectores de izquierda, que creo que hoy día tienen mucho menos convicciones democráticas, tiene que ver con decir, yo quiero debatir sobre lo que está pasando en Chile hoy día y los próximos 10 años, y sí creo que la centro derecha avanzó a paso agigantado en sus convicciones democráticas. Una, que tenemos consenso que vulnerar a los derechos humanos es gravísimo y no es tolerable en una sociedad democrática y no hay nada que lo justifique. Y veo una izquierda que empieza a tratar de indultar a aquellos que ejercen violencia en el territorio contra las personas. Y esa es la gran diferencia, esa moral. Yo estoy orgulloso de pertenecer como una persona del centro independiente de la centro derecha, que esas convicciones democráticas las tiene hace mucho tiempo. Y ver cómo la izquierda las ha ido perdiendo, ha ido cambiando el mundo también.